Hola a todos, esto es Cocina con Kate y el día de hoy vamos a hacer sushi. Y si quieren ver cómo armamos estas delicias, quédense. Lo primero que vamos a hacer es lavar muy bien el arroz. Tengo por acá 400 gramos de arroz para sushi. Aunque puedes reemplazarlo por arroz bomba. Vamos entonces a ponerle agua fría y a revolver suavemente. Lo que pretendemos es quitarle el almidón al arroz. Vamos a lavar el arroz tantas veces sea necesario hasta que el agua salga cristalina. Deben revolver con suavidad para que no rompan el grano. Colaremos después de haber masajeado el arroz. Y volveremos a llenar de agua el bowl para seguir lavando el arroz. Y en nuestra quinta lavada así es como se ve el agua. Así que vamos a volver a jugar por última vez. Vamos entonces a quitarle el agua por última vez y a ponerlo directamente en la olla en la que vamos a cocer. Para saber cuánta cantidad de agua vamos a poner vamos a utilizar nuestra mano como muestra. Después de cubrir ligeramente el arroz con un poco de agua vamos a colocar nuestra mano encima haciendo ligera presión sobre el arroz. Y vamos a dejar que el agua suba casi que hasta nuestra muñeca. Otra manera de medir el agua del arroz es utilizar igual proporción. Es decir, 400 mililitros de agua por 400 gramos de arroz. Para sellar los poros del arroz vamos a poner unos hielos y vamos a revolver. Esto con la finalidad de hacer que el agua quede muchísimo más fría y se cierren los poros del arroz. Pues no queremos que empiece a cocinarse apenas entre en contacto con el fuego, sino cuando se genere el vapor. Voy a ponerle un poco más de hielo porque el agua se siente ligeramente fresca y la necesitamos bien fría. Ahora sí, estamos listos para llevarlo a fuego alto. Y después de 9 minutos, cuando alcanzamos a ver que ya está ebulliendo el agua casi que en el centro, vamos entonces a bajar el fuego en lo mínimo que lo puedan tener en sus casas. Vamos a poner papel aluminio y una tapa. Lo que pretendemos al ponerle aluminio y luego la tapa es crear una película que no deje salir el vapor. Ya con nuestro arroz tapado y a fuego bien bajito, vamos a cocinar por aproximadamente 13 minutos o hasta que deje de salir vapor. Y lo hemos dejado 15 minutos porque seguía saliendo vapor y ahora vamos a ver cómo se encuentra por dentro. Ya no se ve agua en el fondo de nuestro recipiente, así que podemos apagar y dejar reposar por aproximadamente 5 minutos. Y por acá tenemos 150 gramos de vinagre de arroz, que vamos a prender a fuego alto y le vamos a poner un pedacito muy chiquitito de alga kombu, que le aportará muchísimo sabor. Y 80 gramos de azúcar blanca, que son aproximadamente media taza. Vamos a revolver hasta disolver el azúcar por completo. No sé si se dan cuenta que el arroz para sushi lo cocinamos sin nada de sal y nada de aceite. Es por eso que justo en este momento estamos preparando el su o el almíbar con el que vamos a remojar el arroz para darle todo el sabor. Si no quieren añadirle el alga kombu o no tienen a la mano, no hay problema, pueden omitir ese ingrediente. Por último, vamos a poner un cuarto de cucharadita de sal. Y después de 5 minuticos, así es como se ve nuestro su. Así que vamos a bajar la temperatura y vamos a probar. Y después de 5 minutos a fuego bajo, hemos vuelto a probar nuestro su y ya no se sienten rastros fuertes de vinagre. Así que vamos a apagar y dejar reposar. Y así es como luce nuestro arroz después de 5 minutos de reposo. Vamos a voltearlo sobre una bandeja. Y le vamos a dar un ligero golpe seco. E inmediatamente, con delicadeza, vamos a romper ya poquitos el arroz. Vamos a esparcirlo, intentando no hacerle mucho daño al grano. Si se les queda en la olla pegado el arroz, yo les recomiendo que lo dejen ahí o que se lo coman con una cuchara. Porque no queremos que el socarrat o el pegote del arroz quede en nuestro sushi. Ahora vamos a incorporar el su o el suki su sobre el arroz. Y vamos a revolver suavemente para que se integre bien el su con el arroz. Y después de mezclar bien, vamos a esparcir bien sobre la bandeja. Y vamos a ponerle unas toallitas que están húmedas, pero súper bien escurridas. Que si no tienen toallitas limpias, lo que pueden hacer es utilizar de esos papeles de cocina que son como de tela. Los sumergen bien en agua, los escurren muy bien y los ponemos encima hasta que nuestro arroz enfríe por completo. El su se debe poner cuando el arroz aún está caliente. Así absorbe todo el sabor. Y para poder hacer nuestros rollitos, nuestros makis o el sushi, necesitamos que el arroz esté completamente frío. Si olvidan humedecer la tela, lo más probable es que el arroz se pegue de ella. Y si lo dejan al aire libre, se va a secar demasiado el arroz. Están viendo por acá unos camarones a los que ya hemos limpiado. Y ahora los estamos cogiendo por la parte interna y les estamos haciendo unas pequeñas incisiones, pero que no lleguen hasta el otro lado. Y lo que pretendemos es dejarlos así estirados, porque va a ser mucho más fácil ponerlos en el sushi. Entonces, ya con el camarón, con unas pequeñas incisiones, lo vamos a voltear y vamos a hacer quiropraxia. Y queda completamente estirado. Yo lo llamo quiropraxia porque realmente suena y se siente como si estuvieran estripando hueso, aunque sabemos que ellos no tienen esqueleto por dentro. En una refractaria pondremos una y dos tazas de panko. En otra refractaria pondremos una taza de harina todo uso, una cucharadita de sal y media cucharadita de pimienta. Si no les gusta la pimienta, la pueden omitir. Le puse una taza de agua y revolví bien, pero veo que está muy líquida, así que le voy a poner una cucharada más de harina. Hasta tener una textura de engrudo. Luego pasaremos los camarones por nuestra tempura y de la tempura al panko. Y vamos a llevar a freír cuando el aceite esté bien caliente. Le bajé el fuego al aceite porque estaba demasiado potente. Y miren como se están viendo de bonito nuestros camarones. Ahora sí podemos sacarlos y poner otra tanda. Pondremos un pimentón directamente al fuego para que se queme la cáscara y así obtener un sabor ahumado. Y cuando ya tenemos el pimentón completamente quemadito por todos lados, lo vamos a llevar a una bolsa vinipel y lo vamos a dejar por unos 5 minutos cerrado. Luego de 5 minutos retiraremos el pedúnculo y abriremos el pimentón. Y después de retirarle las semillas, vamos a voltear el pimentón y vamos a retirarle la cáscara. Y vamos a picar en julianas bien delgaditas. Tenemos por este lado puerro, la parte blanca que hemos cortado finamente en tiritas. Vamos a pasarlo a un bowl. Le pondremos un par de cucharadas de azúcar impalpable y media cucharada de maicena. Vamos a revolver muy bien y vamos a llevar a fritura. Para saber si el aceite ya está listo, vamos a sumergir uno de los puerros y si vemos que sale burbujitas y sube a la superficie, es que ya podemos echar el resto de nuestros puerros. Y cuando veamos dorados nuestros puerros, los sacaremos del aceite. En una sartén muy caliente vamos a poner tocineta. Cuando veamos ligeramente dorada nuestra tocineta, apagaremos el fuego. En otro bowl que también esté muy caliente, vamos a poner un par de cucharadas de aceite de ajonjolí y unos cuantos portobelos picados. Vamos a ponerles un poco de sal por encima. Y un chorrito de mirin. Vamos a ponerle una cucharada de salsa de ostras, una cucharada de salsa de soya. Y una cucharada de salsa inglesa. Retiraremos del fuego. Pondremos un poco más de aceite de sésamo y unas zanahorias finamente picadas. Y después de un minutico, vamos a retirar las zanahorias. Y con el aceite caliente de nuevo, vamos a poner unas tajadas de maduro, que estén bien delgaditas. Y cuando veamos que ya está cocido nuestras zanahorias, pero aún no están crujientes, las vamos a retirar. Luego fritaremos unos bastoncitos de plátano maduro. Hasta que estén bien cocidos. Los echo de a uno para que no se peguen. Y cuando ya estén cocidos, retiraremos del aceite. Cortaremos en rodajas un aguacate y le pondremos zumo de limón por encima para evitar la oxidación. Tengo sobre el mesón papel vinipel y voy a poner sobre él la esterilla para sushi. Quiero que se fijen en la dirección que tienen en estos momentos los palitos. Porque si lo pongo en dirección contraria, cuando traiga el vinipel hacia mí, se va a recoger. Entonces, trabajamos con los palitos hacia nosotros. Llevamos el vinipel hasta la mitad. Abrimos la esterilla y traemos hacia nosotros. Y vamos a repetir una vez más. Cortamos. Y llevamos las puntas hacia adentro. Vamos a utilizar un alga nori. Se alcanzan a notar, las algas tienen unas líneas. Estas líneas nos ayudan a saber hasta dónde debe llegar el arroz. La esterilla la tengo ahora con los palitos de forma horizontal. Pongo el alga. Vamos a humedecernos las manos para que el arroz no se pegue. Si se dan cuenta, los granos de arroz quedaron muy cocidos y sueltos. Vamos a crear una película bien pequeña con el arroz. Si se dan cuenta, solo hemos ocupado la mitad del alga. Ahora vamos a voltear el alga. Para este voy a poner los portobelos. Un poco de mango biche. El pimentón escalivado. Más portobelos. Y para terminar, un poco de queso crema. No sé si alcanzan a notar que estoy utilizando la parte posterior de la cuchara para poner con mayor facilidad el queso crema. Voy a poner un poco de agua en el alga. Sin irla a humedecer mucho. Y un poco más en la parte de arriba, donde se encuentra el arroz. Vamos a envolver. Y no voy a hacer presión hacia abajo. Simplemente voy a ir enrollando. Extiendo. Y enrollo. Y antes de que llegue al extremo, vamos una vez más a ponerle agua al alga. Cuando ya haya llegado al extremo, voy a darle la vuelta sobre la esterilla. Me he humedecido las manos nuevamente para poder retirar el rol. Limpiaremos la esterilla. Y repetiremos el proceso. Para este otro, no voltearemos el alga. Pondremos todo el contenido sobre el arroz. Estoy colocando unas tajaditas de maduro. Unas de aguacate. Unos camarones. Y un poco de queso crema. Vamos a ponerle un poco de agua a el alga. Y a enrollar. Más alelu Astronomía. Vamos a ponerle un poco de agua. Vamos a ir 직접 a crema. TeSLAMINIA! Vamos a ponerle un poco de agua. Arroz. Vamos a ver la mano, a añadirme. Para hacerle un poco de agua. Y hazle un poco de agua. Vamos a ponerle un poco de agua. Y listo, este último lo hicimos con tocineta, maduro, zanahoria y queso crema Las combinaciones son infinitas, así que pueden ponerse creativos Y ya que tenemos nuestros sushis o nuestros rolls completamente armados, vamos a cortarlos Para ello necesitamos un cuchillo que esté bien afilado Lo vamos a sumergir en un poco de agua y vamos a levantar la punta para que el agua baje por el filo Vamos a agarrar el sushi delicadamente, no vamos a hacer presión Y vamos a hacer como movimientos de serrucho con decisión Y cada vez que cortemos debemos limpiar el cuchillo Les aconsejo tener un trapo limpio y volver a humedecer Por aquí tengo un roll al que ya le quité los extremos Lo vamos a pasar por nuestra mezcla que teníamos previamente hecha de tempura Y luego al pan Y vamos a llevar a freír cuando el aceite esté bien caliente Y cuando ya esté bien dorado retiraremos del aceite Y ahora sí, después de unos 5 minuticos de reposo, vamos a cortar Bien, qué belleza Estas esquinitas en todos los demás ya me las comí Por acá tenemos un poco de aguacate triturado con limón y sal Vamos a poner por encima a uno de nuestros sushis Este es uno de los que tiene tocineta Y por último vamos a ponerle un poco de puerro Y ahora sí, vamos a probar Yo les cuento que hemos hecho unos rollitos un poquito cuadraditos Estábamos experimentando Entonces tenemos el arroz por fuera El alga nori por fuera Tenemos unos tempurizados Todos están deliciosos Así que yo voy a intentar hacer lo mejor posible con los palillos Este es el que tiene el camarón Le voy a poner un poco de salsa de soya Por encima Y así Hemos comido como 20 Esperamos que les haya gustado Y que lo hagan en casa para sorprender a su familia Hasta la próxima Ay, lo deparate Chample Está buenísimo Bueno, acá le pese Ya pues